La cultura La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la brama, la cultura se queda aquí ¡Ala! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Contraseña Esta completa guía de la cultura y el espectáculo Que es el complemento de lo que sucede todas las mañanas De lunes a viernes en emisora principal La idea es compartir con ustedes lo que ocurrió en el plano artístico Adelantar lo que viene y siempre charlar con un entrevistado central En estos tiempos, esencialmente, carnavaleros Es lógico que los contenidos de Contraseña Digamos, se pinten de esos colores Venimos de un fin de semana muy intenso Quedan días intensos en el carnaval de Montevideo Con muchos carnavaleros de San José en la definición También se viene la definición aquí en San José Ya tendremos sobre el fin de semana los primeros premios También se conocerán los primeros premios en Montevideo Venimos de un fin de semana con desfile oficial Aquí en San José Que también deparó sus ganadores Venimos de las llamadas de flores Con muy buena figuración de la cuerda de la explanada Bueno, mucho para compartir Y lo que viene a continuación es la primera parte De la entrevista del día de hoy Lo que se viene a continuación es la charla Con Carlitos Paredes Uno de los carnavaleros más experimentados de San José Con muchos años, sobre todo de murga Pero también supo incursionar en el humorismo Si hablamos de murgas, bueno, son innumerables Ha pasado por murgas clásicas como La Gran Muñeca, por ejemplo Ha pasado por Los Rebeldes En los últimos años tuvo unas cuantas presencias en Diablos Verdes Pasó por Garufa y este año llegó a La Margarita De esa experiencia en La Margarita Y del arte de cantar Porque es uno de los grandes solistas del carnaval De San José y de Montevideo Estuvo charlando con nosotros Carlos Paredes, entrevistado central De la Noche Cultural de Contracel La idea sería iniciar un nuevo camino Un cambio de rumbo Que se nota que hay un intento por ir hacia otros lados Después de que La Murga no tuviera brújula Digamos, en los últimos años Ahora parece que hay un intento de ir hacia otro lado Marcando, digamos, una nueva dirección artística Para reinventar a La Margarita Sí, y ese proceso se vivió desde el comienzo Porque lo primero fue pasar la prueba de admisión con luz Y creo que se logró Después armar un buen plantel Y bueno, después de muchas cosas Las vas proyectando Y algunas se te quedan a mitad de camino La vuelta de Fito fue algo muy fuerte Y yo creo que es el plus que dio La Murga En este camabal Ahora, yo digo esto también Este proceso lo he vivido muchas veces Y sé que el pasaje a la liguilla también a veces Es determinante Hacia un futuro Para seguir, ¿no? Como que avala que el camino que se tomó es correcto, ¿no? Claro, porque aparte el pasar uno a la liguilla Trae una consecuencia económica Claro Importante hacia la dirección del conjunto A favor o en contra Y también genera que, bueno De continuar en ese proyecto No arrancás a ensayar en octubre Arrancás otra vez a ensayar en abril Y a veces es bravo Un proceso tan largo Y yo voy a preguntar eso ¿Desgaste un poquito? ¿Llegás un poco desgastado ya al final de los ensayos Cuando tenés que arrancar tan temprano Porque tenés que dar prueba de admisión? Claro, a nosotros la gente del interior Nos pasa Y esto nos ha pasado toda la vida Cuando empieza carnaval estamos cansados Porque nosotros nos empezamos a acostar tarde A levantar temprano A viajar Y un montón de cosas Mucho antes que todo el mundo Claro, ya estás con el agotamiento Que a la mayoría de los carnavalos les llega al final Pero al principio les llega a ustedes Sí, sí Eso es una cosa que nos pasa No lo vivís tanto con Sociedad Anónima Cuando estabas ahí, ¿no? Con Sociedad Anónima Vivías un cansancio pero colectivo Porque te moves en bloque Entonces Siempre más o menos Manejamos todos los mismos horarios Las mismas distancias Pero bueno Acá en Montevideo vos tenés el tema De que tus compañeros muchas veces Ni siquiera tienen idea De lo que es el viaje Las horas que lleva Muchos te dicen Bueno, está en 20 minutos Estás en tu casa Porque ellos consideran que vivir en San José Vivir en Playa Pascual Esa es la idea que tienen Es cruzar el puente Y a veces me imagino No sé, tres, cuatro tablados O venir de un ensayo bastante largo Venir manejando encima Porque está el agotamiento de ustedes A priori del escenario O en el ensayo Y después encima Comerse el garrón de venir manejando Sí, sí, sí Eso es una cosa Un agotamiento extra también La va llevando Porque bueno En definitiva Lo bueno es no estar solo Viajamos Por lo general Siempre somos Fito Que va conmigo Martín Prado Que va para los chovis Y Claudia Que va para Sarabanda Y bueno Que a todos nos ha ido muy bien Y bueno Ahora estamos todos Todo el plantel Está esperando A ver qué pasa Algunos con más expectativa Que otros ¿Y qué pasa en ese auto? Son de hablar De los espectáculos Mirá que vi a este Conjunto Y vos sabés que están muy bien Están muy bien acá O están muy bien en este rubro ¿Se habla? Hay opiniones Pencas No Se habla Se habla Nos contamos cosas Hay mucha honestidad No nos mentimos Entre nosotros Porque nos conocemos Hace muchos años Y nos decimos Todita las verdades Creemos que la que La que hoy acabo mejor Más cómoda este año Ha sido Claudia ¿No? Que es la que menos crítica Se ha llevado Porque bueno Con Martín Y con Fito El fuego a veces es cruzado Pero bueno Por suerte a Claudia Le tocó un muy buen año Con Sarabanda Que creo que es la que La que tiene 100% seguro Que va a seguir hasta el final Y bueno Tendrá que arruinar sola Viajando Que vamos a Que van a dejarlo sola Llevará la echada Llevará la echada Este no No pero Se habla mucho Si se habla mucho Del carnaval Pero en una buena No hay No hay ese Por decirlo entre comillas Generar un Un chusmerío Hablar de otro conjunto Alguna cosa Porque no nos hace bien En definitiva Lo que tratamos Es Darnos para adelante A nosotros Porque andamos cansados Por un montón de cosas Y nada más Yo no me refería Tanto al chusmerío Sino decir Mirá En esta categoría Categoría murga La murga En sede La que está fuerte Fuerte Es esta Por ejemplo Yo dentro Por ejemplo Dentro de la categoría Ya tengo muy claras Algunas cosas Porque este año A diferencia de otros He visto muchas cosas Mirá Por tele más que nada Pero que te da La Te da más o menos La pauta Para donde va Rumbeada la cosa Es un caso excepcional Porque la mayoría De los carnavaleros Cuando están concursando No son de ver O dicen que no ven No A mi me gusta mucho Carnaval Y me gusta ver Y me gusta Ver todas las categorías Lo que menos miraba Eran las comparsas Y bueno Ahora por una razón Medio obvia Las veo Y Y he aprendido A encontrar Que son Quizá Dentro de esa categoría Están los mejores Espectáculos De Tamagala A veces Por prejuicio Porque teníamos El concepto De comparsa De hace 20 años Y hoy Es otra la historia Y todo aquel Que mira Un espectáculo De Luvolo Queda aprendado Y se asombra Porque tenía otra idea De ese tipo de espectáculos Y se cuentan historias También como se cuenta En cualquier otra categoría Y a su vez Lo otro que he hecho Es mirar absolutamente todo Y lo que me doy cuenta Es que no hay Un solo espectáculo Que no tenga algo bueno Todos los espectáculos Todos los espectáculos En algún momento Tienen Incluso Algún conjunto Que pueda salir Hasta último De su categoría Todos tienen algo Que es bueno Que es rescatable Que divierte O que canta O que hace humor O lo que sea Pero todos tienen Cosas buenas El nivel Cada vez Es más alto Y la exigencia Cada vez Es más alta Y bueno Técnicamente Se ha hablado mucho Del tema Del sonido ¿Cómo está eso? ¿Está bien? ¿Los perjudica? ¿Está complicado? El sonido Realmente para mí Todo lo que es El sistema técnico Del teatro helano Para mí está Detenido completamente En el tiempo No No se puede tener Un concurso Con esa exigencia Con Y no Con ese tipo De calidad técnica No es una crítica Pero es una realidad Es así No puede ser que En determinados lugares De la platea No se escuche No puede ser que En un espectáculo en vivo El retorno No lo tengas Como lo tenés que tener Que se baje un conjunto Y suba otro Como que No pasará nada Cuando supuestamente Están grabadas Todo el sistema de sonido De cada grupo Nunca tenés una garantía E incluso Hay otro tipo de detalles Que la gente Que no conoce Que es por ejemplo Salir a cambiarte Atrás Del escenario Es una tortura Porque no se pueden prender Luces No se ve nada Es chico Te andás dando Contra todo Y bueno Vos vas al Por decir un ejemplo Al teatro de verano Al monte de la francesa Que es un tablado de barrio Organizado por la comisión Vecinal Y es algo espectacular Y tenés mucho más comodidad Y tenés un mejor sonido El teatro de verano Las duranas Que es a donde se llevó Toda la cúpula vieja Del teatro de verano Que estuvo unos años tirada Y luego se rearmó Y es un escenario Gigantesco Donde la Sinfónica Municipal La del Sodre Tocan Durante Por lo general De la primavera Para adelante Hacer sus conciertos Ahí Nosotros hace un par de días Hicimos la gira De Maldonado Y bueno Yo creo que tocas el techo En el teatro de verano En San Carlos Donde ahí Es algo Que no Ya no tiene Prácticamente comparación Es el mejor sonido De todos los que hemos visto O nos ha tocado usar El campus de Maldonado Otro sonido impresionante El balneario San Luis Otro sonido impresionante Gregorio Aznares Imponente también ¿Por qué te los nombro? Porque están dentro Del mismo departamento La misma noche Montado todas esas cosas Y bueno El teatro de verano Lamentablemente En eso Yo creo que se ha quedado Muchísimo Hay cosas que yo no entiendo Por ejemplo Que la misma puerta De ingreso De escenografía Vestuario Y todo Sea la misma De desagote O sea En un concurso En una etapa Eso parece Vietnam Porque entran Todas las escenografías Porque hay un tiempo Para presentarse Y para desarmar Y salen Por ese mismo espacio Muy reducido Todas las escenografías Del espectáculo saliente Y es un enredo Cosas que Inentendibles Tendría que haber Un lugar para entrar Otro lugar para salir Para sacar Esas cosas Sí, sí Por donde están entrando A su vez No solo todo eso Sino donde están entrando Los componentes De un conjunto Saliendo los de otro Con todo ese entramado De vestuarios Los utileros De un conjunto Los utileros Del otro Todito Los periodistas Que te puedas imaginar Todas las radios Una BTV Que No sé Ya a esta altura No sé qué pensar Porque digo En definitiva Está Alvarito Recova Anunciando en conjunto Y están tirando notas No sé Pasás de decir Buenas noches Salud a la familia A cantar ¿Molesta un poquito Que están sobre el momento De comienzos Estén haciendo esas notitas Cortas Allí? No ¿Molestar no? ¿Molestar no? Porque yo creo que Es parte del juego Y en definitiva Los que están allí Sobre el escenario Están trabajando No son Los que organizan Esa producción Vos tenés A Nelson Burgos A Mariana Romano A Peque Sander Tenés hasta chiquilines Que en definitiva Están trabajando No están Y muy lejos está La intención de molestar Es su trabajo Y punto Lo que está mal organizado Es el lugar Es como que estar en la cancha Cuando el jugador Está a punto de mover la pelota Y que todavía le estén Poniendo el micrófono No Es horrible También cada uno es libre De Sí De hablar o no hablar De ir y quedarse en un rincón Y bueno Que mucha gente lo hace Yo habitualmente lo hago En lo que es lo previo No Trato de no estar ahí Metido en el medio Porque también pasa Que si estás metido en el medio Cuando te agarran Claro Si te quedas un poquito Para el costado No te agarran Con sabor de color Contraseña Estás en Contraseña 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 Con sabor de color Solamente lo mejor Con sabor de color Con ternura y con amor Con sabor de color Alimentate bien Alimentate bien Viví mejor Cololó La marca de los uruguayos A partir del punto Donde el ojo humano Encuentra sus barreras naturales Damos inicio a nuestro mundo A ser visible Lo invisible Tres generaciones de ópticos certificados A su servicio A su servicio A su servicio Óptica García Peatonal Asamblea 589 Los sueños de carnaval Los hacemos realidad Los hacemos realidad en la partización del arroyo mallada San José vive todas las noches El concurso nacional de murgas y humoristas Desde el miércoles 22 de febrero Desde el miércoles 22 de febrero Canto, risas, color, alegrías Vení a vivirlo con nosotros El carnaval de San José Se vive, se siente, se disfruta Carnaval de San José El gobierno departamental te invita Inmobiliaria Mario Cedrani Venta de casas, campos, solares, tasaciones Asamblea 329 Teléfono 4342-3108 Inmobiliaria Mario Cedrani Asesoramiento profesional Miembro de la Cámara Inmobiliaria Maragata Y de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya A las 10 de la mañana Vos, ¿qué escuchás? Estés donde estés Contraseña te acompaña Conduce Diego Sebastián Maga De lunes a viernes a las 10 Principal 107.9 Contraseña La mejor guía radial del entretenimiento Arte Escénico 1 Improvisación Educación de la voz Sensibilización corporal Historia del tiempo Arte Escénico 2 Formación y entrenamiento corporal Metodología Escuela Integral de Actuación Ella Del Espacio Cultural Ignacio Espino Única escuela del Departamento de San José Abocada a la formación integral de actores y actrices 10 docentes profesionales en el primer año Tres años de formación Más un año de egreso Escuela Integral de Actuación del Espacio Cultural Ignacio Espino Período de inscripciones 2017 Del 1 de febrero al 31 de marzo Avenida Manuel de Rodríguez 610 Antiguo Galpón de Afe www.esie.com.uy Cupos limitados Continuamos con más contraseña Obviamente no le perdemos pisada al concurso de San José Que ya está en marcha Hoy está corriendo la penúltima etapa de esta ronda clasificatoria Mañana irá la última Y entre el miércoles y el viernes será la ronda de finalistas El sábado en el escenario Hugo Facha Ruiz del Parquizado Será la entrega de premios Y el domingo tendremos el desfile de las llamadas sobre Manuel de Rodríguez Esto es lo que determina el calendario de Momo aquí en San José Ahora vamos a viajar a recorrer el Parquizado del Mallada Imágenes compiladas de estas noches de carnaval aquí en San José En el escenario Hugo Facha Ruiz Los recibimos con un fuerte aplauso Aquí está ¡Burga la Doloreña! Palpita, 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 palpita Palpita la esquina entera Tiene un amor en el alma Cantores de las esquinas El de Murrita su estampada Se abre la tierra y su canto Se aquí anda ¡Burga la Doloreña! ¡Burga la Doloreña! ¡Burga la Doloreña! ¡Burga la Doloreña! Que con ganas de cantarle al techo suyo saquen retirada Levantó su copa la alma Y solo canto Poco a poco el sueño me fue emborrachando Cuando volví a pintarme las ganas Las ganas mías que son las tuyas Barra y quimera y de carnaval Necesito nada más Solo la morgada Hace que el tiempo de despecho se lavar Que nunca vamos a olvidar ¡Burga la Doloreña! Todos los camines y por la poca Cuando volví a pintarme las ganas Vamos a pintarme las ganas ¡Burga la Doloreña! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo que viene a continuación es precisamente una parte de la charla donde profundizamos sobre el espectáculo de la Margarita y sobre este año en esta murga enamorada en el concurso de Montevideo. ¿Qué momento disfrutas más de este espectáculo de la Margarita? ¿Sos de los que disfrutas los momentos de humor cantado, por ejemplo, como el cumple de los brackets? ¿O te inspira más el saludo, la retirada, los momentos más emotivos, de vuelo más poético? No, a mí realmente de esta murga y de este año lo que más disfruto son las dos puntas, el saludo, la despedida, las canciones del medio. Después disfruto muchísimo lo que es la energía de Paul Fernández llevando el espectáculo adelante. Debutante en el género, ¿no? Yo creo que capaz que es lo que más disfruto, ¿no? Volver a verlo a él con la magia intacta porque realmente es increíble pensar que estuvo 13 años sin salir. Y está igual, pero con la madurez que le dio ver tanto carnaval como jurado, como espectador. Y bueno, a mí como cantor lo que más me gusta obviamente son las partes cantadas, ¿no? También creo que una autocrítica no es una murga que tenga muchas fortalezas en el medio, en lo que son sus cuplés, donde se busca el humor y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no es lo que más me atrae. Sí me gustan mucho las partes cantadas. ¿Tenés algún secreto para cuidar la voz en todo este proceso? Porque viste que con el trajín de los tablados, las trasnochadas y todas estas cuestiones, muchos coros se resienten, muchas voces se van resintiendo. ¿Vos tenés algún cuidado especial? No, no, cuidado especial no, incluso este es un año que en particular yo venía muy bien, la primera rueda la hice muy bien. Yo a veces soy medio crudo y no, no, cuando las cosas están bien, están bien y cuando no están bien no tengo ningún problema. Entonces, yo hice una muy buena primera rueda en lo que fue lo individual, la segunda rueda tuve que remarla muchísimo porque no llegué bien de la garganta, porque no había podido descansar bien, habíamos tenido un viaje a Durango el día anterior y bueno, hubo que remarla, tratar de apelar a recursos y de experiencia más que nada, ¿no? Pero no, el único secreto que hay, y te lo van a decir todos los cantores de carnaval, es dormir. El que no duerme, lamentablemente, llega un momento que quiebra, que se le da vuelta a la garganta porque es imposible, es como el jugador de fútbol, que no descansa. Si no descansa, llega un momento que las piernas no aguantan y bueno, esto es lo mismo, lo único que con la garganta. Y bueno, pero yo después, secreto, ni nada, digo, sí tuve una cosa que me favoreció muchísimo hace muchos años, que fue, por ejemplo, haber dejado de fumar. Yo creo que me alargó la vida de la garganta enormemente, ¿no? Y ya llevo unos años sin fumar y eso me hizo muy bien. Pero después, digo, obviamente que hay gente que está mucho más formada. Yo no tengo formación de cantor, yo la única formación que tengo es lo que fui aprendiendo solo. No, pero ahí son piques que vas aprendiendo sobre la marcha, decir, no, esto no lo voy a hacer más porque no me conviene, o hidratarte, o no sé. Sí, sí, es como, como dijo una vez, me acuerdo, el doctor Chaper, cuando éramos compañeros con Nacho en Sociedad Anónima, bueno, dábamos un montón mal de la garganta, que esto y del otro, y no me voy a olvidar nunca, porque siempre está eso, ¿no? Que hay que tomar vino, que hay que tomar grapamiel, que es lo mejor. Y cuando el doctor Chaper, la respuesta fue muy contundente, ¿no? Agua. Lo que hidrata es el agua, después no hay más nada. Y bueno, si vos ves, como tenés la oportunidad de cruzarte con otros conjuntos, y ves los cantores que tienen formación, como puede ser, por ejemplo, el caso de un montón de compañeros que están cantando en el Sodre, como ponerle José Murgade, que está en Ciranos, o otros compañeros que andan en distintos conjuntos, y vos los ves debajo del escenario como una botellita de agua, no tienen otra cosa. Pero bueno, eso no se aprende en la calle, eso se aprende ya con otro tipo de cosas. Venís curtiendo Murgade desde los 80, ¿debutaste bien en él? Yo, la primera vez que hago carnavales en el año 83. 83, la primera, y hasta el día de hoy nunca paré un solo año. Y bueno, y por ahora no sé, no pienso parar tampoco. ¿Cuál fue el espectáculo que disfrutaste más, desde los 83 hasta ahora? ¿O dos? Sí, hubo varios, ¿no? Pero yo creo que La Gran Muñeca del 95 fue un espectáculo espectacular, porque me di el gusto también de salir con Pitufo, con toda una generación de contrafarsas que se vino a La Gran Muñeca. Y bueno, yo quedé, quedé ahí, que habíamos, éramos varios, ¿no? Estaba Álvaro Navia también, de acá de San José. Y bueno, ese, el año 95 de La Gran Muñeca fue divino. ¿Fue el año de las monjas? No, el año siguiente de La Gran Muñeca, ese fue un hambúrguer que para mí me pareció increíble. Después del año 98, Los Rebeldes, el año de Los Cowboys. La Encantadora Sally. La Encantadora Sally para mí fue formidable. Y el año de Sociedad Anónima, de la humorada de la radio, yo no sé si, quizá ese año fue el más imponente de todos, porque es como cuando se dice, no hay R, vayas donde vayas, poca gente, mucha gente, en el patio de una casa o en un teatro de verano, siempre había la misma respuesta. Antes no era solo la radio, estaba la humorada de los lápices antes, era un vestuario de salud y despedida que era impresionante. y agarró a todo el elenco en un pico altísimo, individual de cada uno. Yo creo que ese año fue de los más imponentes. Apueste a estos juegos y uno de ellos cambiará su vida. Con sabor de Cololó, solamente lo mejor. Con sabor de Cololó, con ternura y con amor. Con sabor de Cololó. Alimentate bien, viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Los sueños de carnaval los hacemos realidad en la partización del Arroyo Mayada. San José vive todas las noches el concurso nacional de murgas y humoristas. Desde el miércoles 22 de febrero, canto, risas, color, alegrías. Vení a vivirlo con nosotros. El carnaval de San José se vive, se siente, se disfruta. Carnaval de San José. El gobierno departamental te invita. Desde hace varios años, llevamos a la mesa de su hogar pescado, mariscos y frutos del mar. Martes y jueves, sabe que cuenta con pescadería del puerto. Y el almuerzo queda solucionado con el mejor alimento. Usted nos conoce, pescado fresco del mar. Con la atención y calidad de pescadería del puerto. Por consultas o reservas, llámenos al 099-293-094. Los martes estamos en Espínola entre Herrera y Canaro. Y los jueves, en Oribe, entre Bentancur y Día Férrea. Pescadería del puerto. Toda una tradición en San José. Conserva los recuerdos más importantes de tu vida con la mejor calidad. Para que lo tengas por siempre. Fabián Méndez. Videoproducciones. Empresa líder en el departamento en filmaciones de bodas, cumpleaños y eventos. Experiencia internacional y las mejores referencias nacionales. Fabián Méndez. Videoproducciones. Cámaras y equipos de postproducción. De última tecnología. Trabajos en DVD, HD y Blu-ray. Empresa seria. Con trabajos garantidos. Entregados en tiempo y forma. Además, ofrecemos pantalla LED gigante y proyecciones. Contáctenos y agendemos una reunión. 099 100 545. Ingrese a nuestras páginas web. www.fabialmendes.com.uy O www.pantallaledurguay.com.uy Fabián Méndez. Videoproducciones. Imagen para toda la vida. Conserva. Seguimos adelante en esta noche cultural de Contraseña. Ahora es tiempo de compartir con ustedes algunas imágenes del desfile que ocurrió en el día de ayer, que obviamente deparó sus ganadores. Los primeros premios fueron para Florida y para Mercedes compartimos las posiciones del desfile oficial de San José. Repasamos lo que queda pendiente de esta primera rueda del concurso de San José. La última etapa va mañana. Después llegará la ronda de finalistas. Y compartimos con ustedes lo que resta de esta liguilla. Porque también respecto del Carnaval de Montevideo, el próximo fin de semana tendremos a los ganadores en las cinco categorías. Y en cuatro de estas cinco categorías hay carnavaleros de San José en busca de primer premio. Compartimos la agenda del Carnaval de San José y Montevideo. En los colores que predomina tenemos el cerro de la de Patricia, el rojo, el verde. Y el marido. Aquí cerramos entonces este desfile. Guarda. La despoñanada. Aparte de las cosas de la granada. Podemos, podemos, podemos ver la familia. Claro que sí. En la granada. Padres, hijas, bailando por ahí. Todo. Porque la familia. La familia. Tengo culpa de esa manera. Amigos, familiares, vecinos. Es que no es mi estudio, a veras de fielas. Eso se llama el que les dice ahorita, la que el juego tiene un macho, la hija. La familia. La familia. La familia. La familia. La familia. La familia. Todos ahí. Trabajando. Hola. Uno. Buenos. Cuenta. La sana. La hermosa. Con la hermosa. ¡Gracias! Bien, y en el final de Contraseña, como suele ocurrir, los dejamos en la compañía de las opciones culturales de los días venidos. Así después ustedes eligen y arman su semana ideal. No se olviden, de lunes a viernes también se pueden encontrar con la versión radial de Contraseña por emisora principal a 107.9 FM a partir de las 10 de la mañana. De lunes a viernes y también nos pueden seguir a través de Facebook en Contraseña Comunicación Cultural. Ahora sí nos vamos, aquí en la pantalla de Canal 9 será hasta el próximo lunes con más de esta completa guía de la cultura y el espectáculo. En Contraseña, te presentamos todas las opciones culturales y vos solo tenés que elegir. ¡Gracias!